...nuevamente con ustedes y poderles llevar 60 minutos de pura información deportiva. Así que, acompáñenos, disfrute del programa a través del Canal del Pueblo. ¿Te agrada la noticia, Isaí, de que el Chato Padilla sea el técnico del Zabá? Bueno, es un técnico con mucha experiencia y ya lo ha demostrado, ¿no? Y para comenzar con este tema, que es un tema que ya está sonando a nivel del municipio de Zabá, lo decíamos en el programa ayer, si en las próximas horas logramos tener información del Zabá FC, vamos a estar aquí en este espacio de a nivel de cancha, dándole a conocer por qué el aficionado está esperando información. El aficionado está preguntando por el Zabá FC, pues hoy queremos decirle que el Chato Padilla sería el técnico elegido por la directiva o la nueva directiva del Zabá FC para encarar el próximo torneo que se viene la apertura en la Liga Nacional de Ascenso. Bueno, decía usted, ¿será el elegido o será una buena decisión la nueva directiva del Zabá FC en contratar a Chato? Para mí es una buena decisión, porque es un técnico con mucha experiencia, incluso ya es un técnico que ya conoce lo que es ascender a un equipo de segunda división a la Liga Nacional. Bueno, así es que su padre Chilo Padilla, que trabajó mucho en la empresa asociativa campesina EACI, es el padre de este que ahora es el técnico, ya casi yo lo doy como oficial, porque el día lunes ya va a ser presentado, así es que, qué bien, ¿verdad? Creo que se contrata un técnico con nivel, no es que los técnicos que hayan venido o que hayan estado no hayan tenido un nivel, porque hablar de Miguel Ortiz, hablar de Raúl Martínez Zambulá, hablar de quién es otro, Teddy, son técnicos que han tenido también, ¿verdad? Pero de los últimos que ha estado en la élite de la Liga de Ascenso y que se ha cotizado, es el caso de Carlos Padilla, que logra un ascenso con el equipo Victoria, y que sin tener un gran presupuesto, porque quiero decirte que Victoria no tenía un gran presupuesto para lograr ese ascenso con el Chato Padilla, sí lo invirtió con Wilmer el Pájaro Cruz, pero que no se logró, que fracasó, y el Chato sin tener tanto presupuesto y que surgieron jugadores importantes como este Durbin Sánchez, como el caso de Alexis Vega, ¿verdad? En el equipo Victoria y varios que se quedaron ahí, hoy la noticia pues ha sido una bomba a nivel nacional, porque ya circula la noticia que el Chato Padilla es el nuevo técnico del equipo Zabá Fútbol Club. Sería el segundo equipo de Chato en la zona del Valle de La Guán, recuerde que ya sabe lo que es dirigir en esta zona, porque dirigió en su momento a Social Sol, que incluso Chato Padilla dirigiendo a Social Sol vino a enfrentar al Zabá FC en el estadio municipal. Hoy el Chato Padilla va a estar dirigiendo al equipo del Zabá FC, podemos decir que es el primer equipo en el departamento de Colón, en la Liga de Ascenso, que Chato dirige. Recientemente Chato estaba dirigiendo a Juticalpa, pero al no conseguir el ascenso, al no ser mi campeón, la directiva tomó la decisión de destituirlo, ¿no?, del cargo y ahora lo ocupa Mauro Reyes. Ahora no es el nuevo proyecto que viene para el Zabá FC, que poco a poco va andando a conocer información. Ya con la presentación del Chato el lunes, que es lo que se está manejando, si Dios lo permite, ¿no?, que el lunes sería la presentación del Chato, vamos a tener un poco más de información del Zabá FC, porque se estima que la próxima semana también se van a hacer los trabajos que serán tres días de visoría, cuatro, cuatro días, perdón, de visoría, para observar a los jóvenes que puedan llegar, ¿no?, a hacer pretemporada con el equipo. Bueno, ilusiona porque es un técnico, le digo, que ha estado en la élite, ¿verdad?, y ha logrado objetivos. No sé si acá en Zabá cuál va a ser el objetivo al contratar al Chato Padilla, porque si le va a apostar a armar un grupo de jugadores para buscar ascenso, o lo han contratado para formar jóvenes, habría que ver cuál es el dispositivo que va a tener la Junta Directiva del Zabá FC para apoyar en las decisiones que tome el Chato Padilla como técnico. Bueno, los aficionados que nos están viendo pueden dejarnos un mensaje al WhatsApp, pueden escribirnos ahí, algunos si quieren llamarnos lo pueden hacer, o dejar sus comentarios en las redes sociales. Nosotros decimos acá que Chato Padilla es un buen técnico y que la nueva Junta Directiva, que aún no conocemos detalladamente, la nueva Junta Directiva del Zabá FC, que ha hecho una buena elección desde ya en contratar a Chato Padilla. Nosotros decimos que es una buena decisión, pero hay aficionados que pueden tener su punto de vista. Correcto. Pueden compartir sus mensajes, pueden llamarnos, pueden compartir sus comentarios, nos pueden decir, Isaí Osvald, yo pienso que esto y esto de Chato Padilla, si están de acuerdo o no están de acuerdo, como ven, la llegada de Chato Padilla es que sería presentado el lunes aquí en Zabá. Bueno, es de los técnicos que se ha cotizado últimamente. Con esto, Isaí, podríamos llegar a pensar que la Junta Directiva está dando un golpe de autoridad en contratar un técnico del que está en la órbita. Desde ya, desde ya, o sea, desde ya, la decisión de traer a Chato Padilla, que es un técnico, usted lo decía, cotizado, muy reconocido en Liga de Ascenso, ¿por qué muy reconocido y por qué muy cotizado? Porque el hombre ya sabe lo que es ascender aquí, pues, a Liga de Ascenso, ya lo hizo con victoria. Bueno, y viene de dejar al Juticalpa, ¿verdad? Lo llevó a semifinales, perdió en semifinales contra el Génesis. La Junta Directiva toma la determinación de separarlo porque consideraron que ir a esos dos partidos con las derrotas que había tenido no era correcto. Aunque para mí siento que Juticalpa tomó la peor decisión en separar a Carlos Padilla en el momento más clave. Ojo, Mauro Reyes es el que se echó esta papa caliente de Juticalpa, pero ojalá que le salgan las cosas. Pero si yo dije en su momento que Juticalpa se equivocó, ojalá que no esté equivocado yo. Porque si Juticalpa no asciende, entonces yo no estaba equivocado. No, por eso le digo, si asciende Juticalpa, entonces acá podemos decir que nos equivocamos al decir que Mauro no, yo lo dije en su momento, que no era una buena decisión de Mauro haber aceptado dirigir al equipo de Juticalpa. Pero bueno, si logra el ascenso, sería bueno para Mauro en su carrera también como director técnico. ¿Será que acá se le va a apostar a buscar un ascenso? Pues desde que vemos ya la contratación de un técnico de Leite como Chato Padilla, podemos decir que acá se va pensando en grande. Se va pensando en grande. Hay que ver, ya con la llegada de Chato Padilla, quién va a acompañar a Chato en la dirección técnica. ¿Será que se le va a poner a un asistente local, quinesiólogo local, un preparador físico de la zona? Tendremos... ¡Gracias!